Buen día a toda la comunidad de Meliapro Travel Lab. Hoy estamos con un tema muy, muy, muy especial. Pero antes de eso, me presento, mi nombre es Hernán Parra, soy el BDM a cargo de la comunidad de Latinoamérica y hoy en conjunto con mi colega Esmeralda González de la comunidad de México y Cristian Sa de la comunidad de Brasil, a quienes saludo. ¿Cómo están chicos? Hola Hernán, gracias a todas las agencias que nos acompañan esta mañana. Bueno, pues hoy estamos de manteles largos, vamos a platicar del amor, que estamos muy próximos, bueno, en el mes del amor, y bueno, vamos a platicar acerca de las colecciones que tenemos en nuestros hoteles Meliapro. Bienvenidos a todos, excelente día. Gracias Ameralda. Cristian, ¿cómo estás? Muy bien amigo, ¿qué tal Hernán? Esme, equipo, muy bien. Un placer estar acá con más un evento y con esta novedad que tenemos sobre la marca Meliapro. Muchísimas gracias y a todos del Brasil, buena tarde. Gracias Cristian. Como el amor no tiene fronteras, hoy nos unimos a través de la distancia y remotamente con todos ustedes, agentes de viaje. Les damos la cordial bienvenida, les pedimos que pongan sus micrófonos en silencio y que cualquier consulta o pregunta la pueden hacer a través de en el chat, las cuales serán todas respondidas al final de la presentación. Recordarles que la sesión está siendo transmitida en vivo, en Facebook Live y también será material y contenido que ustedes podrán repetir las veces que quieran en nuestros perfiles de nuestras comunidades. Vamos a dar inicio hoy día, el Love History es realmente impresionante. Estamos muy cerca del Día de los Enamorados que se celebra a nivel mundial y hoy nos acompaña la directora de Romance para las Américas, la señora Lucy Martínez. Bienvenida Lucy, ¿cómo estás? Muchas gracias a todos, muy bien, muchas gracias, gusto en saludarlos y gracias por estar aquí con nosotros. Lucy, para nosotros es un placer tenerte porque tú eres la experta que nos lleva a este concepto de Romance que despierta todas las pasiones y esa fantasía para nuestras agentes de viaje que tienen consultas sobre las bodas y que están recibiendo constantemente consultas de sus clientes. Vamos a ir a ver hoy, cuéntanos, ¿qué nos tienes preparado para hoy? Bueno, pues como decía Esme de Manteles Largos, una primicia, estamos presentando nuestras Love Stories o Historias de Amor by Melía, algo de verdad que es muy nuevo, muy innovador y pues nada, bastante feliz de estar aquí compartirles con ustedes. Así que si estamos listos, ¿podemos empezar? Por supuesto, adelante. Excelente, bueno, pues como les decía, Love Stories by Melía y obviamente nuestro a Logos Soul Matters. Y obviamente, como decías, estamos muy cerca del Día de los Enamorados, que cuando el amor es el verdadero, cuando el amor verdadero es tu camino, haz de Melía tu destino. Entonces, como verán, estamos muy comprometidos con todo el tema de amor, casamientos y todo esto tan lindo. Bueno, pues Melía Hotels y Resorts les promete una boda como ninguna otra. Obviamente, nuestras impresionantes ubicaciones frente al mar y destinos cosmopolitas, como tenemos México, República Dominicana, Bahamas, Jamaica y los Estados Unidos. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Pues redefiniendo los conceptos y detalles que obviamente dejan a nuestras parejas sin aliento. Nuestro equipo de romance hace que, obviamente, como ustedes saben, cada pareja y cada sí sea inolvidable. Y sobre todo también para sus invitados. Estas nuevas colecciones que les vamos a presentar están personalizadas y cada una de ellas tiene un destino, una personalidad inconfundible. Vamos a platicar un poquito por nuestros niveles, por número de habitaciones. igualmente que ahora nuestro mayor el nivel de habitaciones, más cosas que amarás. Esto quiere decir que a mayor número de habitaciones que tengamos reservadas, mejores las ofertas que tendremos para nuestras parejas. El primer nivel tenemos de 5 a 15 habitaciones con un cóctel. Del nivel 2, si vamos subiendo de 16 a 25 habitaciones, tendremos un cóctel y una recepción. Nuestro nivel 3, de 24 a 40 habitaciones, que tenemos un cóctel, una recepción y un elemento complementario. En el nivel 4 tenemos de 41 habitaciones en adelante, un cóctel, una recepción y dos elementos complementarios. Vamos a hablar un poquito más, pero siempre mejoramos la experiencia de nuestras bodas en nuestro atributo del level, que lo vamos a ver en un momento más. Aquí estamos contando habitaciones por día con una estancia mínima de tres noches. Como les comentaba, hablemos un poquito de del level. Bueno, del level, como sabemos, es una perfección absoluta. Tiene una experiencia exclusiva que les permite a nuestros huéspedes disfrutar de un trato VIP, donde tienen áreas privadas, disfrutan de comodidades, disfrutan de un salón VIP con bebidas y canapés exclusivos, y además que tienen una persona que les ayuda a hacer sus reservaciones para restaurantes y demás servicios. Obviamente, este atributo, pues, da una mayor, un privilegio para atenciones, para nuestros huéspedes, siempre con el trato VIP. Vamos a platicar un poquito de nuestros paquetes o colecciones de love stories. ¿Por qué? Porque es una experiencia que va a transformar el corazón y que siempre va, nuestros novios van a estar agradecidos con Melilla. Nuestra primer colección es Soul of Love. Como su nombre lo indica, bueno, estamos más enfocados a la experiencia de espiritual, de conectarnos con este tema de más, por ejemplo, tenemos nuestras colecciones que incluyen un ritual de boda, que será mindfulness, pero como podrán ver, es más conectado a la naturaleza, una novia sin zapatos. Tenemos los escenarios perfectos, obviamente, un banquete o un cóctel o recepción en la playa con este toque de informalidad, pero siempre conectados con este tema de mindfulness. Nuestros beneficios base para esta colección son la ceremonia de boda y montaje, el ramo de la novia y el botonier del novio, el pastel de la boda, el arco de boda y gasebo, y un ritual o bendición de, según sea nuestro destino, puede ser un chamán, puede ser una persona que es una bendición para esta nueva etapa de nuestra vida. Y tenemos nuestro Stay Safe Wedding Ambassador, que esta persona la van a ver incluida este servicio en todas nuestras colecciones y es una persona que tenemos en nuestros hoteles que está a cargo de obviamente ver que todos los protocolos se cumplan, que tengamos toda esta separación que debemos tener, que todo esté con las medidas de higiene que se requieren. Entonces, bueno, no tienen que preocuparse porque tenemos una persona totalmente especializada y capacitada para asegurar que todo esto se esté llevando a la perfección y se cumpla todo al pie de la letra. Nuestra siguiente colección es Tropical Tail. Como verán un poquito por las imágenes, la inspiración es sentir la vibra local. De acuerdo a nuestro destino, donde estemos, pues siempre es estos colores vibrantes, estas flores, estos sabores que nos invitan a sentir esa vibra local. Ya sean nuestros destinos de dominicano, donde podemos tener, bueno, pues un poco más para baile, para disfrutar esa vibra, como también puede ser en México, donde tendremos un mariachi. Nuestros elementos, como siempre, serán los mismos. Ceremonía de boda y montaje, ramo montonier, pastel de boda, arco de boda y gasebo y nuestro Stay Safe Wedding Ambassador. Esta colección es importante mencionarles que no aplica para nuestro resort en Melilla, Orlando. Bueno, pues un poquito como que se nos salía del concepto del Tropical Tail. Entonces, este no está disponible para nuestro resort de Melilla, Orlando. Y bueno, pues nunca podría imaginar la vida sin ella. Mi amor, mi amiga, mi única. Esto obviamente son para inspiraciones que tenemos. Esto obviamente nos inspira a seguir con estas colecciones tan bellas. Tenemos como siguiente nuestra colección Glam Up. Su nombre lo dice, pues es verdaderamente chic. ¿Por qué? Porque no queremos olvidarnos de estas parejas que al final les gusta sentirse especial y como en un cuento de hadas en su día. Nuestras novias que quieren este vestido con perla, seda y nuestros novios que, bueno, quieren verse como un príncipe azul. Entonces, tenemos esta colección también que, como pueden ver, es sin olvidarnos del entorno tan bello como las playas que tenemos, logramos este elemento y esta personalidad de la colección que es verdaderamente chic y elegante. Este día, pues lo haremos obviamente especial y atendido lujosamente. Nuestros beneficios, como les mencionaba, ceremonia de boda y montaje, ramo botonier, pastel de boda, arco de boda gasejo y nuestro Stay Safe Wedding Ambassador. Cuando nuestras miradas se encontraron, nuestros corazones se tocaron inmediatamente. Vamos ahora a revisar nuestros complementos, como les comentaba, de cierto número de habitaciones en adelante, pueden escoger, perdón, uno o dos complementos. Estos complementos serán los siguientes y están de acuerdo a la personalidad de nuestras tres colecciones. Todos nuestros paquetes incluyen la ceremonia, la decoración temática, de acuerdo a Soul of Love, Tropical Tale o Climb Up. Nuestro ramo, nuestro botonier. Es importante mencionarles que si tenemos bodas de mismo sexo, bueno, se pueden escoger o dos ramos o dos botoniers según sea la solicitud de nuestros clientes. Nuestro arco de boda, pastel y nuestro muy importante, Stay Safe Wedding Ambassador. Nuestros complementos que harán de su experiencia aún más espectacular y que pueden escoger, puede ser un upgrade habitación A de nuestro tributo de level y aplica para nuestras tres colecciones, nuestra suite de novia o bridal suite, los cuales sí que pueden variar por hotel, pero donde están disponibles puede ser un complemento. Un tratamiento de spa previo a la boda o un masaje de parejas. Podemos también escoger actividades infantiles que variarán de acuerdo a cada uno de nuestros hoteles. Un stream en vivo de nuestras ceremonias. Una decoración temática que en Soul of Love será relativa al well-being. En Tropical Tale a sabores tropicales y a Glam Up pues iluminación. Entretenimiento podemos tener en Soul of Love rituales locales. En nuestro Tropical Tale una fiesta caribeña y en nuestro Glam Up un DJ o banda en vivo. Y como siempre tenemos extras actividades wellness que pueden ser clases de yoga. Nuestro Tropical Tale que puede ser un día de diversión de acuerdo a nuestros destinos. Y Glam Up que pueden hacer de igual manera actividades wellness. Bueno pues siempre hablamos de las bodas y las bodas y las bodas, pero siempre tenemos que tener en consideración que es todo un entorno que nos lleva a este día tan especial. ¿Y cuál es ese? Bueno, pues lo que pasa antes y después del sí. ¿Cuál es el primer evento que nos lleva a una boda o a una planeación o a todo este camino que empezamos cuando tenemos nuestras parejas? Pues celebrar el compromiso. Entonces en esta verán que le llamamos Ringer On y es un paquete que tendremos para celebrar la vida de esta hermosa pareja donde tendremos atributos especiales para hacer ese día tan especial donde ya sea ella o él le propongan matrimonio. Tenemos nuestro paquete de Primp and Pamper, es una despedida de soltera y obviamente queremos hacer que este día para nuestras futuras novias sea especial, que puedan tener un día de relajación, de wellness, sin olvidarnos de lujos y diversión. El hombre que vi en mis sueños ahora estará para siempre en mi corazón. Bueno, porque no nos podemos olvidar también que tenemos a nuestros solteros y también merecen una despedida. Y aquí obviamente ellos, nuestro Wolf Pack. Ellos obviamente tenemos preparados unas actividades más adrenalina, diversión, donde ellos también se pueden relajar y pues disfrutar sus últimos momentos de solteros. Nuestro Sweet Starts, que es cómo empezamos la vida como señor y señora. Obviamente queremos que Melia Hotels & Resorts sea parte de este inicio de esta historia, ya sea en una playa tropical o en un destino cosmopolita. Siempre trataremos de que este momento sea inolvidable. Tan dulce, tan gentil. Sabía que era mi alma gemela, mi otra mitad. Qué lindo, ¿verdad? Y bueno, pues no nos podemos olvidar de nuestra renovación de votos. A veces los que llevaban tiempo casados, pues yo creo que es también maravilloso que podamos algún día renovar nuestros votos. Porque bueno, si no, sería una boda con otro diferente. Entonces, mejor renovamos votos con nuestras parejas ya. Este es un día especial porque bueno, estamos hablando de un compromiso de pueden ser 5, 10, 15, 20, 30 años, que pues es decir nuevamente sí. Y entonces queremos que este día sea muy especial para que nuestras parejas lo puedan vivir alrededor de sus amigos y familiares. ¿O por qué no? Solamente ellos escaparse y hacer algo, una experiencia inolvidable. Hablaremos un poquito de nuestros destinos. ¿Y dónde podemos tener estos paquetes y estas colecciones de bodas? Pues bueno, tenemos 5 países llenos de colores y sabores. Obviamente todos tienen una cultura y un sabor muy especial. Tenemos obviamente México, Jamaica, Bahamas, República Dominicana y Estados Unidos. Obviamente, como les decía, nuestros 5 países son llenos de color. Cada uno con una personalidad diferente, pero sin estas, pueden ser playas hermosas o destinos cosmopolitas que siempre ofrecemos a nuestros clientes. Hablaremos un poquitito más a fondo de nuestros hoteles. Estaríamos en México nuestro hotel Melilla Puerto Vallarta, All Inclusive. Está en la exclusiva zona de Marina Vallarta, a 5 minutos del aeropuerto. Está a 15 minutos del centro histórico de la ciudad, el cual realmente es muy bello. Calles empedradas, es realmente espectacular el destino como tal. El hotel, bueno, cuenta con espacios abiertos, jardines ecológicos y tiene mucha vista también al lado. Nuestros lugares perfectos para su boda van desde la playa, un kiosco, nuestra palapa terrazas o nuestro jardín Vallarta. Tenemos nuestro resort de Melilla Cozumel. Como verán, tiene una vista a la playa y una playa impresionante. Es muy bonita. Está a 8 kilómetros de las ruinas mayas y un ecoparque que tenemos que se llama Chancanab. O sea que tiene diversión también muy cercana. Tienen habitaciones de lujo con vista al mar. Como pueden ver, estas fotos no les hacen justicia, pero bueno, son unas vistas espectaculares. Tenemos 5 restaurantes y 5 bares con especialidades locales. Y los lugares preferidos para la boda son, obviamente, la playa. Tenemos nuestro restaurante La Iguana, Jardín Iguana y nuestra terraza Mirador. Tenemos ahora nuestro hotel Melilla Braco Village. Es muy particular porque está diseñado como un pueblito caribeño. Tiene una encantadora calle principal. Entonces le da una personalidad única. Tiene una lujosa suite nupcial de 3,100 pies. Eso es muy importante porque, obviamente, esto es un gran atributo para nuestras novias, para su día especial, donde se pueden arreglar, convivir con sus invitados. Y es algo que los hace muy especial. Mirador de playa, Mirador de, perdón, North Top Beach, Jardín y The Level Beach Coat. Lugares para realizar las bodas. Tenemos luego nuestro hotel de Melilla Nassau. Tenemos habitaciones con vista al océano Atlántico. Piscinas climatizadas frente al mar. Siete restaurantes, cuatro bares. Lugares perfectos para su boda. Playa, Acebon Jardín, Playa 2 y Terraza Veranda. Como pueden ver, todos estos lugares ofrecen increíbles vistas para estos inolvidables momentos. Hablamos un poquito de nuestro Melilla Punta Cana Beach Resort. Tenemos una experiencia well-being 360 en cinco espacios, que es el social, silencioso, sensorial, culinario y personal. Realmente esta es una experiencia única, que ofrece un nivel de experiencia a nuestros huéspedes inolvidable. Tenemos el lugar perfecto, que es la playa Gazebo, y contamos con jardines y terrazas también. Nuestros jardines son espectaculares, ofrecen unas vistas muy lindas, y es el escenario perfecto para este día tan especial, o estos eventos tan especiales. Tenemos Melilla Caribe Beach Resort, tiene una playa impresionante, cocina internacional, habitaciones suites y amplias, con un diseño muy elegante. Tenemos el lugar perfecto, ¿por qué? Porque contamos con playas, un gazebo frente al mar, un gazebo capitolio, un gazebo en jardín, así como jardines y terrazas. Y por último, nuestro hotel en Melilla Orlando, que, bueno, como saben, está muy cerca del parque de Walt Disney. Tenemos piscina de 360 grados, con entrada estilo playa, climatizada también, 360 American Bistro Bar, un gimnasio celebración, un campo de golf. Y el lugar perfecto, tenemos 180 terrazas, con vista a la piscina, Whirlpool Oasis y al patio circular, sala de eventos para recepción de bodas, y nuestro jardín 360. Mi historia de amor, mi corazón, fue hermosamente capturada por Melilla. Gracias por hacer nuestra celebración realmente inolvidable. Esto es lo que queremos que cada uno de nuestros clientes que vienen a celebrar, ya sea su boda, su compromiso, su renovación de votos, siempre se lleven esta experiencia y que realmente sea una celebración inolvidable para ellos. Y, pues, por último, recordarles que tenemos un número 01800, donde nos pueden contactar, asimismo, nuestra website www.romancebymelilla.com, donde nos pueden localizar también, estaremos siempre disponibles para atender todas sus solicitudes o dudas. Y, pues, bueno, Hernán, si nos... Muchas gracias, Lucy, por la excelente presentación y nos llevaste a estos destinos que son realmente maravillosos por sí solos. Y sumado a este concepto de romance, la verdad es que estas historias de amor pueden ser realmente un sueño para nuestros clientes. Invitar a todos los agentes de viaje que cualquier duda y cualquier consulta que tengan nos la hagan saber. Nosotros estamos aquí solamente para ayudarles. Aquí la experta es Lucy, que realmente nos lleva... Recordarles que también tuvimos una presentación en otro ciclo anterior de Romance by Paradiso, que es la otra marca de la cadena Melilla Hotel International, también en los mismos destinos. Vamos a ir ahora... Gracias, Lucy, por la presentación. Cualquier cosa te vamos a contactar si hay alguna consulta al final de la presentación. Por favor, muchas gracias a todos por su tiempo. Gracias a ti. Ahora vamos a ir con otra invitada en otro destino, porque Lucy está en México y nos vamos a trasladar hacia República Dominicana, donde tenemos a nuestra directora de ventas del concepto Wellness en Punta Cana, para los hoteles Melilla Punta Cana Beach y Melilla Punta Cana... Melilla Punta Cana Beach, perdón. Y ella es Reyes Guzmán. Reyes, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy buenos días. Muchas gracias, Hernán. Muchas gracias a todos por estar hoy acompañándonos en esta, vamos a decir, velada romántica. Y bueno, y para continuar con todo nuestro amor, hoy quiero presentarle, pues, nuestro paquete. Vamos a decir, nuestra ecapada romántica de San Valentín, completamente llena de bienestar, que vamos a estar llevando a cabo aquí en nuestro Melilla Punta Cana Beach Wellness Inclusive. Así que para empezar, pues, le comento que estas actividades las vamos a estar llevando desde el 8, ahora de febrero hasta el 15. Así que animarse y a ver quiénes se inspiran para empezar y dedicarse ese tiempito junto a esa persona que tanto quieren, que es un buen momento para hacerlo. Bueno, y comentarle que, bueno, como base de esta semana tan especial, pues, por supuesto, hay que llenarla, pues, de actividades. Y como somos un wellness inclusive, pues, por supuesto, acá van a encontrar, pues, actividades de relajación para calmar estos que son un poquito que buscan relajarse. Pues, siempre, pues, con nuestro fabuloso spa, actividades de yoga que vas a poder hacer, paddle yoga también, extraction. Y una experiencia muy linda que es la que llamamos la experiencia de limpieza y relajación con barro junto a pareja. O sea, que va a estar súper interesante, súper buena. Y, por supuesto, para aquellos que son un poquitito más activos y que buscan, vamos a decir, que energizarse, pues, también tenemos actividades energizantes dentro de la que están, pues, actividades en el campo de obstáculos que tenemos en nuestro jardín. Y, por supuesto, step, aqua jean, aqua spinning y caminatas en la playa. Son súper acogedoras, se pueden hacer, pues, durante la mañana o también en el atardecer. Y para aquellos que son más activitos, pues, tenemos los paddle fitness, paddle surf y tours en bicicleta en todo nuestro complejo. Ahí pueden ver una imagen de una parejita haciendo su caminata en bicicleta en parte de nuestros jardines. La verdad, son espectaculares. Contamos con siete kilómetros alrededor del complejo donde van a poder tener, pues, bellas vistas de nuestros lagos de Manglá, alrededor de los manglares. Y, por supuesto, todos nuestros cocoteros. Y, como momento especial, pues, por supuesto, actividades especiales ya puntualmente para esta semana. Vamos a tener unas clínicas de golf en nuestro campo de golf, tal Golf and Country Club, que son especiales para pareja. También vamos a tener esta actividad que le llamamos Room and Juliet in Love. Esto es también especial para pareja, donde vas a compartir este taller que vas a poder hacer y, a la vez, tipo un taller degustación especial para parejas. Y, por supuesto, vamos a tener en nuestro fabuloso spa, pues, taller de exfoliación que vas a poder hacer con tu pareja en nuestra zona de ritual de agua en el spa. Súper, súper interesante. Y unas meditaciones bajo las estrellas, ¿por qué no?, junto a tu pareja en la playa, completamente relajante. Y, por supuesto, en nuestro hermoso y fabuloso rooftop bar, tercer nivel, con toda esa vista espectacular, pues, vamos a llevar a cabo la actividad de Paint and Wine. Súper agradable y, la verdad, que le va a encantar. Y, no podíamos dejar, por supuesto, de hacer las escenas románticas. Vamos a tener diferentes locaciones para hacerla. Bajo las estrellas, en la playa, en nuestro rooftop y en nuestros jardines, obviamente, lugares especiales. Así que, los espero por acá. Ya, a través de nuestros viviendos, los chicos, pues, van a estar recibiendo, pues, este flyer que tienen enfrente. Para que, por favor, pues, lo distribuyan ustedes a la vez. Y, bueno, también, ¿por qué no?, si hay alguno que se quiera motivar, pues, bastante bienvenido. Este, creo que es un momento súper especial. Y, ¿por qué no?, tenemos que hacer actividades especiales, con mucho amor, mucho romance. Y, por supuesto, de mucho bienestar, que es lo que necesitamos. Muchísimas gracias. Y, estamos a disposición para cualquier información a través ya de Hernán, de Ángel y de Cristian. De todo el equipo. De todo el equipo. Recordarle a toda nuestra audiencia que lo que acaba de presentar Reyes es bastante entretenido, muy innovador. Estamos con estas ofertas de este paquete especial para el Día de los Enamorados, a contar del 8 de febrero hasta el día 15. Muchas gracias, Reyes, por tu presentación. Gracias por este producto. Y recordarles a toda nuestra audiencia de que tenemos este concepto de wellness, all inclusive, en nuestro Melilla Punta Cana Beach, que es el hotel solo adultos, situado solamente a 25 minutos del aeropuerto de Punta Cana, en la mejor zona de playa que es la zona de Bávaro, con una playa realmente espectacular. El hotel está funcionando, abierto con todos los protocolos de seguridad. Vamos a ir ahora a, si hay alguien que quiere hacer alguna pregunta, si alguien de nuestra audiencia, he visto gente de México, he visto gente de Chile, hay gente de otros países de Latinoamérica, si alguna de las agencias, gente de viaje, quiere abrir su micrófono y preguntar algo, directamente lo puede hacer porque somos poquitos y esto es muy personalizado. O si alguno de mis colegas, Esmeralda de México o Cristian Sá, de Brasil, para las comunidades, quiere hacer algún comentario. Yo vi por ahí que una gente de viaje estaba pidiendo el contacto de bodas en Vallarta. Se lo vamos a hacer llegar directamente a ella y también con la ayuda de Lucy Martínez, vamos a hacerle llegar los paquetes. Recordarle que nuestras colecciones de moda han cambiado, ya no tienen precios individuales, sino que están basados en base a la cantidad de habitaciones por noche que se reservan. Entonces, ese es un muy buen punto a considerar. Aquí tenemos a Paula Grel, que para quienes no la conocen, es una wedding planner de acá de Chile. Paula, ¿cómo estás? Bienvenida y gracias por estar con nosotros. Bueno, ya, cuando dijiste eso, justamente se me vino a la mente qué pasa con las reservas individuales, porque entiendo, por ejemplo, ya el matrimonio 40 habitaciones, pero todas las habitaciones son individuales, que pasa mucho por Meliapro. O vamos a poder hacer un consolidador de esta reserva, un rooming, donde podamos detallar qué habitaciones pertenecen al grupo de boda, o este tema de estos eventos, que entiendo que no van a tener precios, sino que se lo van a dar como por cortesía según el grupo. Así es. Ok, entonces, si se lo van a dar como cortesía para el grupo, ¿aplica solamente cuando vaya a haber un contrato de grupo, o va a aplicar cuando vamos a tener también reservas individuales que van a un matrimonio? O no. En este caso, si no me equivoco, Lucy me puede corregir, estamos, el paquete en general, la colección de boda va a ir en cortesía, acomodada a cualquiera de los niveles de cantidad de acomodación, de reservas. Por lo tanto, tiene que haber un contrato de grupo, tiene que haber todo el desarrollo de un grupo de bodas como tal. Correcto, sí. Necesitamos contar con un contrato de grupo para poder contabilizar todas las habitaciones, hacer el conteo de una habitación por tres noches mínimo, para poder ofrecer los eventos, de acuerdo a los room tiers que vamos a tener. Ok, gracias, Lucy. Ok. Gracias, Paula. Si alguien más tiene alguna pregunta, Cristian, de tu comunidad, o mis colegas Ángel Velázquez, Cristian Canales, Carolina Quejano, que son mis colegas de Latinoamérica, que a lo mejor tienen alguna pregunta por las redes sociales. A mí, Hernán, de mi parte de Brasil, me preguntan solo de la presentación, si es posible compartir la presentación para todos acá. Lucy, ¿cuándo vamos a poder compartirle a toda nuestra audiencia y también a toda nuestra base de gente de Melea Pro, que son miembros de la comunidad, esta información? ¿Cuándo la pondremos disponible? Yo te la puedo mandar el día de hoy, y a partir del día de mañana estará ya actualizada en nuestra dirección, en nuestra página web, www.romancebymelia.com Excelente dato. www.romancebymelia.com es una dirección directa que tiene solamente el departamento de Romance, por lo tanto, esta información va a estar update a contar de mañana. Bueno, vamos a ver, Esmeralda, algún comentario desde tu comunidad de México, Hola, soy Angie Cervantes, de Agencia de Viajes Grand Travel, yo me encuentro en México. Bienvenida. Sí, hola, muchas gracias. Estaba yo realmente muy contenta de poder participar en este meeting con ustedes, porque tengo algunas preguntas, porque tengo algunas preguntas, casi siempre nos exponen las benevolencias de las propiedades dentro de los destinos turísticos. En este caso, bueno, se me hacen los paquetes realmente buenos, pero siempre hay la observación de que dentro de los paquetes de boda, no es el mismo, la misma tarifa que podemos encontrar en nuestros portales o nuestras plataformas para hacer reservación. Siempre wedding planners o el departamento de bodas incrementa el costo. Entonces, a los clientes, en este caso los novios, llegan con tarifas buscadas por internet o que tenemos nosotros en los portales, y a veces se exceden mucho los costos que están dados por wedding planner. En este caso, por ejemplo, se pueden hacer las reservaciones por medio del portal Melia Pro y reservar el grupo dentro de Melia Pro, y dependiendo del número de habitaciones serán las amenidades que serán prestadas a los contrayentes o a los novios o los upgrade que sean adjudicados en este caso a ellos o igual por el número de invitados que lleven. Mi pregunta es, ¿los paquetes que nos están presentando la tarifa es igual que en las plataformas de compra? Si tú te refieres a los valores de las colecciones, las colecciones estamos entregándolas en cortesía o como complemento del nivel de habitaciones que el grupo de novios va a reservar. Sí, así es. Sí, mi pregunta es, lo que pasa es que siempre exceden en precio. Siempre exceden en el precio, no es el mismo, por ejemplo, me dicen, bueno, puedes contratar 20 habitaciones, 40 habitaciones dobles. Tengo novios que tienen, por ejemplo, 100 invitados, que en este caso por la pandemia pues llegaron a menos, ¿verdad? Y están posponiendo sus bodas. Ahorita nos estamos enfrentando a esa situación de estar haciendo cambios. Yo tengo bodas pendientes para, bueno, eran para 2021, pero ahora yo creo que me van a cambiar para 2022. Entonces ahorita por eso envié mi mensaje para que me enviaran el contacto de las colecciones de 2022 porque tal vez lo vamos a tener que posponer. La situación de las postergaciones ha sido algo transversal que nos ha afectado a todos y a todos los mercados. Lo que tú estás viviendo también se ha vivido aquí en Latinoamérica y en el cono sur porque se ha ido explotiendo y los hoteles y las propiedades han tratado de tener la flexibilidad. Ahora, con respecto a las tarifas, nos gustaría, igual te vamos a contactar en forma directa porque creo que es súper interesante que tú tengas, seguramente tienes un caso o varios casos que están con este problema, pero la idea de la compañía es que tengas la paridad de tarifas a través de los portales que sean o los canales que sean, siempre tengas el precio que sea igualitario. Lo mismo que se entrega un cliente directo lo vas a tener tú también. Sí, porque en este caso no sería un beneficio. La boda ya no sería un beneficio, ¿no? Porque se están otorgando a la compra de habitaciones. En este caso, como vendedores, bueno, yo incrementaría, yo soy la que promueve la boda a los invitados de mis novios para que ellos paguen su habitación. Claro, nosotros teníamos antiguamente el sistema de que tú podías solamente celebrar la boda, la ceremonia en uno de nuestros hoteles y independientemente podías también reservar las cotizaciones para las estancias de los invitados, incluyendo también invitados que se pagaba un adicional para entrar al hotel no estando hospedado con nosotros. Ahora, la garantía de esto es que vamos a tener nosotros como hotel la cantidad, una mínima, desde una mínima cantidad de habitaciones ya va a tener, tus clientes van a tener la boda asegurada, la misma boda que pueden tener otros que van a tener una de mayor cantidad. Pero mira, te vamos a contactar directamente. Sería súper interesante poder tener una reunión contigo y poder charlar esto en forma más directa y personalizada, acotándonos a tu caso puntual. Oh, sí, te lo agradecería mucho. Lo vamos a hacer, Angélica Cervantes. No te preocupes, porque ya tenemos todo anotado aquí. Yo estoy muy emocionada de estar con ustedes y que debemos de tener realmente el ánimo muy en alto porque en estas subidas y bajadas que tenemos en esta situación mundial no debemos de bajar la guardia. Yo hoy me puse muy contenta porque tengo pasajeros que me dicen sabes que es que yo ya quiero viajar en abril, búscame una forma para poder ir a tal lugar. La gente ya desea salir y desea salir con seguridad. Entonces, tenemos la fortuna de que los hoteleros se han mostrado muy abiertos en ampliar sus protocolos de seguridad sanitaria. Entonces, no tenemos por qué tener miedo de vender. Así es. Y tocando ese punto, quiero comentarle a toda la audiencia, porque no lo dejo de comentar, que en todos nuestros destinos de República Dominicana, en todos nuestros hoteles y también en los restinos de Caribe, de México, tenemos incluido para todos nuestros huéspedes un seguro COVID y además la prueba de antígenos gratis. Entonces, no me canso de repetirlo porque estamos cubriendo, tratando de hacer un 360 grados de protección a nuestros pasajeros para que puedan sentirse cómodos llegando a nuestras propiedades. Estamos ya en el tiempo. Angélica, te vamos a contactar, no te preocupes. Muchas gracias. Vamos a estar en contacto. Quiero dar las gracias a Lucy por su presentación de estas historias de amor. También a Reyes, que siempre es un gusto verte, Reyes, desde República Dominicana. A mis colegas Cristian Sá, de la comunidad de MLEA Pro Brasil. Y también a mi querida Esmeralda González, de la comunidad de México. A mis colegas Cristian Canales, Ángel Velázquez y Carolina Quijano. Y a todo el equipo de MLEA Pro que hace posible que toda la semana estemos con contenido para ustedes y estemos transmitiendo en vivo. No dejen de ver el calendario de actividades que tenemos para ya la próxima semana en nuestros perfiles. Están todos invitados y los que no pudieron unirse hoy, tengan la seguridad que lo van a poder repetir en nuestros canales. Muchas gracias a todos y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. 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 Gracias.